Ciudad de México Un hombre disminuido visualmente fue atacado ferozmente por un perro de la raza Pitbull, que casi le arrancó un brazo, hasta que un policía mató al animal de un disparo de arma de fuego. Vecinos alertaron al policía que el perro de pronto enloqueció, y se abalanzó sobre el invidente que nada pudo hacer para evadir el ataque del can. La feroz mordida del animal fue principalmente a los brazos del hombre que a toda costa trataba de evitar al animal, aunque la desigual pelea hizo que el hombre casi perdiera un brazo. Los gritos del hombre que era atacado alertaron a vecinos, quienes se abocaron a quitar al perro, pero éste se aferró con su fuerte mordida, en tanto que otros buscaron a un policía y le pidieron que ayudara al hombre. Ante la terrible escena el policía no tuvo más opción que sacar su arma, y disparar contra el animal para liberar al sujeto que tenía ya severas lesiones. A la colonia Santa Lucía, de la alcaldía de Álvaro Abregón al lugar llegaron paramédicos de la ambulancia número 5 de SUUMA, quienes pidieron traslado aéreo al escuadrón de rescate y urgencias médicas. De ahora, identifican a 10 víctimas del monstruo de Catepes en la Alameda Poniente de Santa Fred de Centro y Cóndor, helicóptero de la SSP, que recogió al herido y lo traslado a una zona conocida como Comercial Mexicana de Tacuba, donde pudo aterrizar y entregar a la víctima para su traslado al Hospital Rubén Leñero. En el lugar quedó el cuerpo del perro, mismo que fue recogido por las autoridades para realizar pruebas, toda vez que pudo tener rabia o algún otro mal del que debe ser atendido el paciente. El reporte indicaba que habría sufrido amputación de la extremidad, lo que no fue confirmado por las autoridades hasta el momento. ¡Suscríbete al canal!